Un gol, a un gol, penal de turno. Oye, me ha gustado mucho lo del VAR en este Mundial. Confieso que tenía ciertas dudas con el VAR. Pensé que le iba a romper bastante el ritmo del juego. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Es bien rápido. Es bien rápido porque ellos... A ver, el VAR está constantemente siendo utilizado. Sí. Y cuando es muy dudoso, le dicen al árbitro, epa, compadre, detén ahí el juego, ven para que veas, pero se tardan que... Si te digo un minuto, creo que estoy exagerando. Y agarran ese mismo tiempo y se lo agregan al periodo en donde usaron la tecnología. Exacto. Más se tarda una lesión. Sí. O una supuesta lesión. O un drama de eso que forman los futbolistas que eso sí no me gusta, no me sigue gustando del deporte, pero me ha cautivado, me ha cautivado este... No, a Neymar ayer fue brutal, por cierto, con eso. A Neymar le dieron más de 10 faltas. 10 faltas, exactamente. No había tantas faltas en 1998. Increíble. Volviendo a la parte del VAR. Ni a Messi. No, 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 pero es que también, a ver, Neymar no es muy estable con sus pies. Le pegan... Porque fíjate, de esas 10 faltas... Es medio piscinero, Neymar sí es medio piscinero. No, toda la vida lo ha sido. Pero te digo, de esas 10 faltas no recuerdo una fuerte. Tal vez me he estado olvidando una, pero la mayoría de esas 10 fueron toquecitos normales. Sí. Toquecitos en el pie, que por cierto, me asusté, porque en un momento determinado, con un chute, ni siquiera fue una falta, como que le quedó oliendo un tobillo. Y estuvo cojeando bastantes veces. Sí, 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 por lo menos... Digamos, unos... un, dos minutos estuvo cojeando en la parte de su arco, ¿no? Claro. No se ha sabido nada, entonces eso... Son buenas noticias. Buenas señales, correcto. El silencio son buenas noticias. Cuando todo está bien no se dice nada, Ricardo. Yo creo que eso lo hemos aprendido, ¿no? Te decía... Sí, por supuesto. A veces. Te decía lo del VAR. Lo único que no me ha gustado es lo siguiente. Para ellos ir al VAR, digamos que el árbitro no debió haber pitado. Déjame explicar. Vamos a suponer un penal. Si el árbitro pita un penal, es penal. Es penal. De no pitarlo, queda la duda de que pueden revisarlo en el VAR. Entonces los árbitros, tanto el principal como el de las bandas, han sido muy cautelosos. Es decir, ante una duda, prefieren no pitar. Claro. Entonces ha habido bastantes jugadores así. Porque existe el VAR que lo puede respaldar. Porque existe el VAR. Pero lo siento un poco temeroso de pitar. Es decir, si tú lo ves, pítalo, compadre. Ya. Ya. Tú eres árbitro. Tú confía en ti mismo. Lo que no me ha gustado de la tecnología en sí, del VAR, es que el técnico no tiene la opción de apelar a una jugada. Si él piensa que una jugada fue falta, el técnico debe, yo creo que por lo menos, tener una o dos reviews. Como en el béisbol. Tipo béisbol, sí. O NFL también. Pero es que creo que al estar el VAR andando en todo momento, no hace falta. Porque van a revisar realmente las jugadas dudosas. Ayer hubo cierta polémica con el de Brasil, el gol de Suiza, que hubo cierto empujoncito. Que para mí, yo voy a decir, está en la frontera. Similar al penalti de Cristiano Ronaldo. Ese no me pareció penal. Que si la cantan, bien. Si no la cantan, también. Es esa jugada que realmente no está muy clara. Fue un empujón pequeño. Realmente muy pequeño. Pero que vamos a estar claros. Dicho empujón te impide saltar. Porque le quita el balance. Así sea muy pequeño, le quitas el balance al defensor que está a punto de saltar para evitar el cabezazo. Y le quitó la posibilidad de saltar con el empujón. Claro, aquí el problema es que no salió Alisson. Oye, que por cierto, ya voy para allá. Es popular Alisson. Ya voy para allá. Entonces. Carios 2. No, Carios es más de Gea. Sí. Oye, ajá, bueno. Se le fue una de Gea que caramba. Le hizo un favorcito. Los dos sustitutos. Pruyendo un momento al fútbol europeo, Real Madrid, Barcelona, etc. De Keylor Navas, por lo menos lo que se ha hablado, es lo de David Gea, que básicamente no está en el Madrid por minutos, y Alisson, arquero de Brasil ahora mismo. Bueno, los dos han lucido mal. Tanto de Gea, que se le fue un chute de Cristiano Ronaldo, como Alisson con esta jugada que estoy describiendo ayer, que no salió. ¿Y cómo ha visto? Porque hubo el empujón, pero esa jugada él debió haber salido, Alisson. ¿Cómo ha visto al propio Navas? No, que el otro Navas lució bien. Lució bien. A ver, el gol que encajó no lo para nadie. Nadie. Un gol al ángulo que eso no alcanzaba a nadie. Salvó un uno contra uno. Keylor es muy bueno en los unos contra uno. Yo sí me quejo algo de Keylor, y es quizás... El de Corea tapó uno a uno hoy, que también... Sí. ¿Cuál dices tú? Justo al frente estaba... Ah, sí. El delantero justo al frente, y la tapó con su rodilla derecha, si no me equivoco. Keylor no es... Digamos que la debilidad de Keylor es en los corners, en las pelotas paradas. Pero en lo que son reflejos, y los uno contra uno, Keylor es muy, muy bueno. Y lo demostró el... Eso fue cuando ya yo... Ya yo perdí hasta el sentido del tiempo. ¿Ayer? Ayer, sí. ¿Vos a ricos para ayer? Ayer en la mañana. ¿No he dormido el fin de semana? No, ni vas a dormir tampoco. No. Falta mucho por... No, bueno, cuando ya empiezan los octavos y eso ya se normaliza porque no vas a jugar tan temprano. Ya empezó a jugar. Y no son tantos juegos, claro. No son tantos... Por eso, entonces no hace falta. Pero ha sido muy espectacular. Mira, lo de España, el juego, bueno, lo vivimos aquí en Vivo el Viernes. Es tanto así, Ricardo. Es tanto el poder de cautivamiento, ¿no? Que ha tenido este Mundial en mí. Que te cautiva, que te cautiva. Sí, sí, Ricardo. Te metas en a dos, por favor. Que siempre pongo el 2-1-3 cuando me levanto, caramba, para ver las jugadas de béisbol, ¿me entiendes? En el B-Network y esto. Y hoy... Telemundo 1. 51. 5-1. Popular 5-1. A empezar a ver los juegos desde el principio. A ver, lo de México ayer, espectacular. 1-0 Alemania. Ese juego tuvo ambiente como de final. Bueno, por parte de los mexicanos. Claro, por parte de los mexicanos. Bueno, escucha esto. Esto es verídico. El gobierno de México reportó un pequeño sismo artificial. Un pequeño temblor artificial justamente en el momento del gol del Chucky Lozano. Es decir, obviamente no pueden verificar que fue justamente por el gol, pero qué casualidad. México con ese gol realmente hizo temblar el país. Exacto. Hasta el país tembló. Hasta la tierra tembló. La emoción fue muy grande. Alemania tiene grandes fallas. ¿Quién tuvo mejor emoción? ¿El propio México ganando a Alemania o Islandia empatando a la Argentina? No, yo creo en México. Porque México ganó. Te digo. Pero que Islandia empate a Argentina también es un gane. También. No, no. Lo celebraron también. Aquí hay otro dato también. Justamente. Fíjate. Está el dato del temblor de México. En Islandia ese juego uno contra uno contra Argentina lo vio el 99,6% de la población. Virtualmente todo el mundo. No, pueden ser pocos. Vamos a buscar la población. Pero que literalmente todo el país vea un juego no deja de sorprender. Todo el país. Allá no hay nadie que no estaba prestando la atención a lo que estaba haciendo la selección de fútbol. Porque por más que sea es un país entero que todos vean un juego es impresionante. En el 2017 la población en Islandia La población La población en Islandia 348,580. Bueno 340,575 vieron el juego. 350,000 ¿Dónde? ¿Redondea? No, pero aquí a mí no bueno porque había mucha gente en el estadio en Rusia hay como que hay billete en Islandia porque ahí viajó la mitad de esa gente. Y mucho frío también. Billete. Billete. Bueno, a ver ese juego fue muy interesante el de Islandia Argentina Messi se falló falló un penalti ¿Tú sabes qué? Me niego a hablar de Messi contra Cristiano Claro El mundial en las últimas versiones Sudáfrica Brasil incluso Meto Alemania ¿Ha borrado ese discurso? Sí, porque ni Messi ni Cristiano han sido protagonistas claros en los mundiales La última vez Argentina llegó a la final pero no era Messi se puso el equipo no no entonces esto ha sido como un hiatus en el cual descansamos un poco de Cristiano y Messi pero parece que en este no por lo menos Cristiano ha comenzado con todo Eso te iba a decir porque yo lo que sí noté al ver a Portugal y luego ver a Argentina es que Cristiano se creció con la camiseta de su país y Messi quedó debiendo un poco es mi perspectiva es lo que yo vi lo colgué en Twitter analizando en total neutralidad entonces ese es mi pensamiento en lo que refiere Messi Cristiano Yo no quiero hablar mal de Messi porque realmente Argentina es un equipo y lo he visto desde el principio no olvidemos que Argentina clasificó en la última fecha el mundial sí, tiene a Messi tiene a el Kun Agüero que a propósito golazo de Kun Agüero pero es un equipo con grandes nombres pero es un mal equipo no hay química no hay juego no hay fluidez es increíble como un equipo con grandes nombres Di María ¿muchos egos tú crees? no, no sé no son compatibles ¿será? yo ya estoy a ver ya yo creo que los egos le ha costado tanto han perdido dos finales de Copa América la final del mundial que yo creo que ya los egos tienen que estar a un lado pero es que este último proceso estos últimos cuatro años no lo siento no veo un equipo engranado con tanto equipo similar te digo a lo que vi con Alemania lo que te estaba terminando de decir Alemania tiene grandes problemas a la defensa Alemania no sabe defender el contragolpe pero Alemania es un equipo más joven ¿no? sí pero espera a ver yo no es que no veo Alemania no veo a nadie claro yo todavía no no me retracto de lo de Brasil pienso que lo que vimos en Brasil sobre todo los primeros 20 minutos es el verdadero Brasil claro es un juego todavía falta mucho no olvidemos que España en el 2010 perdió ese gol de Coutinho estuvo espectacular golazo 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 creo que Neymar no está al 100% y yo creo que los brasileños quieren creer eso porque realmente ayer no se vio un Neymar determinante no se vio un Neymar que puede cambiar la cara de un juego aunque uno de los titulares que vi esta mañana Neymar mencionaba que sí que cada vez se va asistiendo mejor ¿no? pero claro está que tú no puedes estar 100% luego de una cirugía como la que le hicieron a Neymar se tarda sí sobre todo por la falta de juego claro o sea a lo mejor él se siente bien ya físicamente en el sentido que no le duele absolutamente nada pero el juego el ritmo el tempo eso afecta y está en un mundial es decir pasó de 0 a 1000 claro estuvo un par de amistosos pero no es lo mismo los alemanes sí me preocupa yo no daba yo no di alemania en la final yo desde el principio la que tuviste está casi imposible no no está imposible no está imposible la que me dio fue Portugal Brasil Portugal me da miedo de mi pronóstico bastante o un poco yo me arriesgo en mis quinielas porque el que no arriesga no gana si todos ponen lo normalito nadie va a ganar entonces bueno ahí está mi riesgo en el gol de Chucky Lozano el último hombre el último defensa defensa entre comillas porque además no me tiene una piernita fue el popular Mesut Osil cómo es posible que de cuatro defensas en un contragolpe el último haya sido Mesut Osil ahí te das cuenta de las carencias de Alemania que te digo México con un poco más de definición Chicharito tuvo un par de oportunidades de marcar claras México tuvo por lo menos tres contragolpes de dos contra uno tres contra uno y no definieron definieron uno solo pero Alemania se encuentra un equipo más acertado y sale goleado México a veces yo creo que pensaba la jugada mucho a veces tenían el disparo abierto y no tomaban la decisión de disparar y el contraste pues yo estaba viendo el juego aquí en la emisora con Daniel Ramírez saludos a Darí que siempre escucha el rostro deportivo el contraste a ese México que vimos y al Brasil que vimos que Brasil todos le he pegado y de cualquier lugar de la cancha pero fíjate que México sufre del mismo mal que sufre todos los equipos latinoamericanos hasta ahora lo que hemos visto falta Colombia que juega mañana falta de definición correcto llegan 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 y no terminan de definir mira a Uruguay le pasó le pasó a Brasil porque por más que sea que llegaba un gol de Coutinho una genialidad de afuera pero yo si vi que Brasil se atrevía más pobre Perú Perú como sentí esa derrota de Perú Perú si hoy llegamos y ahí me decían con ese juego sin ver el marcador sin ver el marcador que Perú hizo que ganó 3 a 1 te lo creía perfectamente Perú tuvo como 5 claras y no se le dio no se le dio el gol para mi fue un error no salir con Paolo Guerrero ok te voy a comprar la historia de que está igual como lo de Neymar que está a destiempo que todavía tiene que agarrar el ritmo del juego ok pero por lo menos ponlo desde el comienzo del segundo tiempo para que vaya agarrando ese ritmo y además que el hombre desborda el hombre nada más por llamarse Paolo Guerrero nada más por un juego malo atrae defensores te aclara un poco el panorama apenas entró cambió el juego para Perú claro repito lamentablemente no se le dio el gol no se le dio pero 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 sentí sentí ese juego me dolió me dolió esa derrota de Perú bastante me dolió bastante solo por eso y porque en la quiniela lo tenía ganando tenía ganando a ellos a Costa Rica en la quiniela estoy malísimo pero malísimo hoy hoy acerté con el 3 a 0 de de Bélgica sobre ah pusiste 3 a 0 puse 3 a 0 correcto no yo acerté tengo que chequear cuántos puntos me dio no yo había puesto 2 a 0 Bélgica Panamá puse 3 a 0 cuál lo acerté exactamente háblame